¡Buenos días! ¿Cómo están chicos? ¡Feliz día! ¡Oh my God! Llevo días sin grabar He estado compartiendo con mi hermano Con mi cuñada, con Mauricio Porque ellos ya se van a ir el día de hoy Pero se van a Miami y ya se regresan mañana A Venezuela y se van para Miami Porque vinieron de allá Entonces se van de allá Y miren, hace un frío, yo tengo la puerta Abierta, pero tengo demasiado frío La mano me tiembla el frío Pero les voy a mostrar, oh my God Que hace tanto frío Que en la grama hay como Como nieve del frío Que está, o sea, está congelado Uy, si lo piso, miren, ahí está Lo piso y se siente durísimo De lo congelado que está Bueno, déjenme mejor cierro Porque está demasiado, demasiado frío Van a ser las 8 De la mañana, son las 7 y 41 Y Le dije a mi hermano que A las 8 fuéramos a buscar el carro Porque él tiene que rentar un carro Para irse a Miami En el aeropuerto Así que tengo que llevarlo al aeropuerto Y regresarme Porque Peter y yo vamos a la finca Porque la hermana de Peter, pues, está allá Así que vamos a ir a, pues, a compartir allá Porque, bueno, saben que la hermana de Peter Vive en Fort Myers Entonces, eso es como a 3 horas Y, pues, casi nunca viene Entonces, nada, pues, está en la finca Así que vamos para allá Chicos, déjenme que se me pase el frío Y ahorita nos vemos porque Mi mano me tiembla del frío Y la cámara se me va a estar moviendo A cada rato Porque les juro que me tiembla De todo el frío que tengo Miren lo que me salió En mi huerto, chicos Un huerto que Peter es el que le presta atención Dice él A mí se me ha olvidado Esas plantas Pero miren, me salió Mi primer ají dulce Miren qué lindo De Venezuela Vamos a la finca Pero primero vamos a llevar A mi hermano A que vaya a rentar un carro Y aquí están estos locos Ocho Ocho Ocho, Cora Ocho, Cora Estamos aquí Que mi hermano va a rentar un carro ya Él va a preguntar primero A ver si tienen para rentar Y ya después de aquí Nos vamos a la finca Miren, me lavé el cabello Y está haciendo un frío Pero como yo no sufro así de frío, frío Pues estoy bien Pero sí, estamos aquí en otro lugar A ver Si él puede rentar un carro Porque él se tiene que ir para Miami Bueno, creo que les dije esta mañana Y luego dejar el carro allá Y de ahí se va para Venezuela Pero ya mañana Vine con mi suegra y con Yami A Real King Y miren, aquí te dan Así que lo voy a agarrar Venimos a comprar comida Que mi suegro necesita Y agarré el popcorn Miren, les voy a mostrar los pollitos que tienen Aquí tienen un montón Cuando nos movemos para la finca Vamos a venir para acá Miren, ya les voy a mostrar Hay demasiados Ya van a ver de diferentes tipos Miren How cute Oh my God Miren Los negritos No les recomiendo estos los negritos Porque casi no dan huevitos Miren estos Demasiados tienen Miren estos How cute Miren Todos son de diferentes tipos Miren Venden hasta patos También No sé si ahorita tienen Golden Miren Aquí no hay ni uno Oh, so cute Miren $2.99 cada uno Oh, so cute All right Miren Déjame ponerle 5 de los bloques Miren Pero no tienen el que nosotros tenemos Llegamos a la finca chicos Les voy a mostrar ahorita Lo que han hecho Bueno, en realidad no han hecho nada Solamente pusieron los bloques Pero no los he visto Así que Se los voy a mostrar también ¡Oh my God! Miren Esta arena Se ve Falso ¡Oh my God! ¡Wow! Es como la baixa Sí Y miren Trajeron todos los bloques Ya por acá Probablemente Mañana es feriado Probablemente el martes Lo estén poniendo No puedo esperar A que lo pongan ya chicos ¡Oh my God! Para contener la pared de aquí Y el techo OMG Miren que cool Esto parece un laberinto Miren Miren cuántos bloques Bastantes bloques chicos Peter está viendo aquí Nuestros planos Pero yo no se los voy a mostrar Porque yo quiero que ustedes Vean la casa cuando esté lista ¿Verdad? ¡Oh my God! Pero vamos a revisar algo de aquí Miren mi suegro ahorita Está agarrando pasto Para darle a las vacas Aquí ya puso Ahorita vamos a llevar otro A la otra pinta Miren cómo lo agarro ¿Se acuerdan el otro día que estábamos limpiando aquí? Y miren cómo ya quedó limpiecito Acá ¡Wow! Y el papá de Peter vende todo esto Creo que esto es el metal Lo vende después ¡Wow! Se ve mucho más grande, ¿verdad? Vamos a comer Todo lo que puedes comer Asiático Y esto es mío Peter me están haciendo jibachi ¡Buenos días! ¿Cómo están chicos? ¡Feliz día! Son las 11 Y nos acabamos de despertar Literalmente Nos acabamos de parar Porque pues estamos cansados Ya saben que Uno necesita vacaciones De sus vacaciones Aunque no es que tuve vacaciones Pero como estaba mi familia aquí Y todo eso Pues obviamente me la pasaba con ellos Etcétera, etcétera Y pues uno no descansa Porque obviamente Como ellos vienen de vacaciones Obviamente ellos se la pasan saliendo Es más Estos últimos dos días Bueno, mi hermano Ellos ya se Es más Estos últimos dos días Me fui con ellos Todo el día Literalmente todo el día Y pues ellos es de que Se la pasan De aquí para allá De allá para acá Entonces Estuve todo el día con ellos Y llegaba tarde a la casa Como vieron ayer Pues fuimos a la finca La hermana de Peter Ella se llama Roxy Nos acaba de enviar Yo juraba que Hoy no iban a trabajar Porque hoy es un día feriado Entonces pensé que no iban a trabajar Pero La hermana de Peter Nos acaba de mandar una foto ¿Se acuerdan? Que ayer les mostré Que estaban los bloques Ya hoy literalmente Están poniendo los bloques Es más Están que terminan Yo creo Les voy a poner un video Aquí Si Yami me lo envía Porque ella es la que Me está tomando Los videos Para poder compartirlo Aquí con ustedes Porque obviamente No podemos ir A cada rato Así que Bueno Felices Ya nos podemos mudar Así que sí Se está moviendo Súper 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 Rápido Creo que vi un comentario Que me habían dicho Oh my God Se está moviendo Súper rápido Y Y sí O sea Es diferente Cuando tú mandas Construir una casa Pero te toca buscar Esta persona Para que te haga esto La otra persona Para que te haga lo otro Y este y lo otro Así es como más complicado Porque tú tienes que buscar A la persona Etcétera Etcétera Pero cuando se le paga A una persona Para que te haga La casa completa Uno no se tiene que preocupar Por eso Y obviamente Se mueve mucho más rápido Que vamos a ver Oh my God Pero bueno chicos Me hago un cafecito Me hago algo de comer Hoy es lunes Se supone que Debería ya empezar A entrenar Y todo eso Porque pues No lo estuve haciendo Desde que llegaron ellos Del crucero Así que Se suponía que tenía que hacer eso Pero ya pues No lo hice Porque estaba cansada Incluso Peter también Está recostado ahí Pero sí pues Le toca Pues trabajar Así que nada Feliz día Feliz lunes Espero que la pasen bonito El día de hoy Y pues A empezar nuestro día Por fin Mi estudio Lo tengo De vuelta Y miren Aquí está la cama Está súper chévere Porque cabe Perfectamente Y yo todavía tengo mi espacio Lo que pasa A mí me gusta hacer mi fondo Y no me gusta tenerlo Tan apretado así Porque como que Me siento ahogada Así que ya más tardecito Lo voy a cerrar Y todo eso Y les voy a mostrar Porque esto está demasiado Amasiado cool Uno cierra esto Y queda cuadradito Bien chévere Y lo puedes guardar Entonces Está chévere No sé si para mi otra casa Lo usaría Porque yo quiero Otro tipo de cosas Aunque allá Obviamente vamos a tener Cuartos de huéspedes Y todo eso Pero en mi estudio Me gustaría también Poner otro tipo de mueble Que luego les muestro Que está chévere Porque en esa casa Vamos a tener Tres cuartos libres Y son de cuatro cuartos Pero Peter Peter dice que Él nunca ha tenido Su propio estudio Su propio espacio Ni nada por el estilo Entonces él se quiere Agarrar un cuarto Obviamente yo me voy a agarrar Uno para mí Entonces sobraría Uno de huéspedes Pero les doy un ejemplo Por lo menos Si viene mi hermano Y su familia Y viene mi papá Y mi mamá Entonces puede alguien Quedarse también En mi estudio Pero ya luego Les voy a mostrar Ese tipo de mueble Ya será que cuando Nos mudemos Porque es un poquito cariñoso Pero está súper chévere Pero luego se los muestro Así que así Ya tengo mi estudio de vuelta Y luego nos podemos A recoger todo esto Y poner todo donde va Voy de salida Mis chicos Voy a ir a Amazon Porque mi hermano Y mi cuñada Pidieron unas cosas Que no llegaron a tiempo Entonces Lo tengo que regresar Porque bueno Ya saben que ellos se fueron Todavía me toca Enviarles una caja Pero me hace falta Como otras cositas Así que vamos Para allá Y ya pues Vamos a regresar A casita Y estamos a 59 Chicos Estamos a 59 Pero no hace tanto frío Porque el sol Pues está afuerita Pero bueno Vamos a ir a hacer Estas diligencias Rapidito Porque llevo varios días Con esas cajas En el carro Y pues no lo he ido a dejar Oh y otra cosa Que quiero hacer es Pasar a Sherwin William Chicos Porque Déjenme sentarlos ahí Tengo un debate En el color que quiero Para la casa Estoy demasiado estresada Por eso El color que nosotros elegimos Me gusta Pero también Quiero ver otro Y miren Miren lo que voy a hacer Ustedes saben que yo había Comprado unos Unas muestras Una cosa Pero lo tiré Porque dije No ya elegimos el color Ya no quiero más esto Blah 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 Pero ahora estoy de que Quiero ir a comprar otra vez La muestra Y pintar una pared De esta casa Se supone que tú deberías Pintarlo en la pared De la casa A donde tú te vas a mudar Pero obviamente No está listo todavía Y No sé Quiero como pintar Por lo menos Un color que quiero Así que eso también Creo que es lo que voy a pasar Voy a pasar un Sherry Willems Y Agarrar ese color Y pintar una pared Y bueno Ver qué tal O sea Cómo me siento con él Porque A mí me gusta ese color Pero creo que a Peter No tanto Porque tiene como Es como un color cremita Y a él como que no le gusta Tanto así cremita Porque siente que Va a hacer que la casa Se vea como Vieja Como que alguien fumaba aquí Que las paredes se ensuciaron Etcétera Etcétera Entonces quiero como pintarlo Para como mostrarle a él Y ver si me gusta O no me gusta Y así Pero como les digo Todo tiene que ser Depende de tu casa De cómo le entre la luz Y todo eso Porque depende de tu casa Cómo le entre la luz Y todo eso Es como se ve la pintura Puede ser que mi casa Se vea de este color Pero cuando lo pinte En la otra casa Se vea de otro color Entonces es un poquito Complicada la cosa Y nadie había dicho Que elegir pinturas blancas Era tan complicado así Antes de ir a dejar Las cajas chicos Porque van a ser Las 2 de la tarde Voy a comer aquí En Purple Ocean Superfood Bar Que es donde Ahí miren Que es donde yo como Mis hazaibos Porque se me antojó Ay Dios mío Pero aquí jamás Hay puesto chicos Jamás Siempre me toca Pararme súper lejos Pero bueno Voy para allá Porque son las 2 de la tarde Se me antojó Como Creo que desde ayer Tenía antojo De comer fruta así Así que bueno Me lo voy a venir a comer Porque ustedes saben Que me encanta Y pues aquí es demasiado rico O sea es delito Llegué a casa chicos No fui ya para Amazon Y tampoco fui a buscar la pintura Porque fue de comerme Ese azaibol Les doy mucha información Pero me dio ganas De usar el baño Así que me tuve que venir Y bueno no importa Porque me tengo que poner A editar Tengo que terminar De editar el video Llevo 3 días Sin subir video Así que mejor me pongo eso Y ya mañana voy También se supone Que quería Poner esto Pero se me olvidó Que no lo puedo hacer sola Necesito de la ayuda De Peter Por el colchón No lo puedo levantar sola Pues será ya Cuando venga él Que me ayude rapidito Y pues lo hacemos Pero como llega hoy tarde Pues probablemente Pues sea mañana Pero por mientras Vamos a trabajar Vamos a editar Es hora de lavar ropa Ya saben que cuando estoy acá Es porque me toca lavar ropa Y voy a estar lavando Ropita blanca Porque ya no tenemos Nada de toalla Ya ven que pues Mi cuñada necesitaba uno Mi hermano también Y bueno Siempre estamos cambiando De toalla Y siempre usamos blanca Porque así lo podemos Desinfectar Con cloro Y así Aunque estos paños Estas toallas Están horribles ya Porque están feas ya De color Pero yo ahorita En esta casa No quiero cambiar Nada de nada Hasta que no mudemos Ni los platos Ni nada Nada, nada Para pues Poder comprar cositas nuevas Para la casa Igual que los cubiertos Todo, todo, todo Están feos los paños Pero todavía aguanta Un añito más O menos de un año Porque bueno Ya ven que la casa Se está moviendo Súper, súper rápido Nosotros lo único Que esperamos Es que ya el techo Este acá Porque a veces Lo que se tarda Es el techo Así que esperemos que sí Porque si no Si todavía no está el techo Entonces como que Se paro un poquito Ojalá ya esté Mejor dicho acá Que cuando ellos terminen De colocar los bloques Que probablemente Ya para esta hora Seguramente terminaron Pues este Ya lo del techo Eso sería lo siguiente Que pues harían Así que vamos a ver Qué pasa Por mientras Voy a seguir lavando Acá la ropa No me estoy concentrando Chicos en editar No he terminado de editar Es que me pongo a hacer Otras cosas Y no me concentro Así que Nada Voy a lavar esta ropa Y ahora sí Voy a sentar Y concentrarme A terminar de editar Y miren chicos Ocho lleva horas Sentado allá afuera Yo creo que Cuando nosotros nos mudemos Ese niño se la va a pasar Afuera En el porche Yo creo Hasta allá afuera Porque hay sol Y el sol está fuerte Pero está fresco Y cuando está así Pues a él Le encanta Le fascina Pero bueno Ahora sí Me voy a concentrar A editar Miren lo que me voy a degustar Chicos Se me antojó Y ya saben Todas las semanas Tengo que comerlo Así que Esto es lo que voy a comer Si están comiendo Muy buen provecho Terminé de comer Delicioso chicos Y me acaba de llegar Una cajita de Amazon Que quiero compartir Con ustedes Porque estoy pidiendo Un gatito Lo que no sé Es de qué tamaño sea Se acuerdan Que este gatito Se me cayó Y ahora pues No funciona O sea La patica Ya no se mueve Ya no funciona Porque se me cayó Horrible O sea Está ahí la mano Pero ya no se mueve Entonces pedí un gatito Ya les voy a mostrar Porque creo que es este Supongo que está aquí Espero que esté aquí Y no en la bolsa Déjenme agarrar algo Para abrir Espero que esté chévere Porque es blanco Y me gusta más Ah Pero es chiquitico Wow Es súper chiquito Aunque lo puedo tener Aunque sea chiquito Pero está súper lindo Se supone que Cuando tiene la mano derecha Es para el dinero Y cuando tiene la mano izquierda Es más que todo Para los negocios Entonces Por eso yo estaba buscando uno No es muy común Encontrar con la mano derecha Entonces puede ser que lo deje Ahí en la entradita Y ya A pesar de que este es dorado Que significa pues dinero Normalmente el original Son los blanquitos Entonces Voy a llamar a mi mamá Y lo voy a preguntar ahorita Está lindo Y pues no está Tan tosco Tan llamativo Para ver qué piensa Está lindo Me encantó La verdad Pero bueno Se los quería mostrar a ver Porque No me acuerdo cuánto me costó este Si no mañana Voy a pasar a donde yo Donde yo compré este gatito Que fue donde los chinos A ver En cuanto Creo que En aquel entonces Ellos tenían uno grandecito Pero así de cerámica En 20 dólares No sé Ahorita Probablemente está más caro Quién sabe Voy a ver qué opina mi mamá Si está bien Pues lo dejo Si no voy para allá Pues a la tienda china Porque Aunque la tienda china Todos los tienen de esta mano En vez de la derecha Entonces vamos a ver qué pasa También Se me olvidó contarles Ya ni les conté Bueno Lo conté en Instagram Así que si me siguen en Instagram Probablemente ya lo escucharon Esta mañana Llamé a mi seguro del carro Porque me aumentó Y yo como que Ah ¿Por qué me habrá aumentado? Yo dije Bueno Seguro Y Si es por la inflación Etcétera Etcétera Porque Pues todo está demasiado caro Todo ha subido Entonces yo dije No seguramente es eso Es la inflación Que subió No sé qué Cuando llamo El chico me dice Ah cuál es tu nombre Porque bueno Cualquier cosa que tú llames Siempre te van a preguntar Cuál es tu nombre Tu número de teléfono Etcétera Entonces yo le dije Carol Chang Y viene y me dice Tú eres la youtuber Y yo me quedo así como que Siempre que alguien me preguntan Tú eres la youtuber Yo me quedo como así como que Guau O sea ¿Cómo saben? Y el chico me dice Tú eres la youtuber Y yo le digo Sí ¿Cómo sabes? Tú ves mi video Y me dice Sí Yo veo tus videos Y yo Oh my god Y luego el chico se disculpó conmigo Porque le dio pena De haberme dicho así como De una vez Como que tú eres la youtuber En vez de no decir nada ¿Saben? Porque por lo general Hay personas que cuando En cosas de trabajo Pues normalmente nunca dicen nada Entonces él se disculpó conmigo Y yo le dije Tú sabes que No tienes nada que disculparte conmigo Para mí eso es un agradecimiento De que la gente me apoye Vean mis contenidos Así que pues nada Se me olvidó contarles por acá Pero pues feliz Contenta pues Porque a pesar de que No me ven ¿Saben quién soy? ¿Sabes? Y de paso el chico me dice Es que reconocí tu voz Más el nombre Y yo Oh qué lindo No me ven